Alerta porque hoy se decide la situación de Nadine Heredia y Ollanta Humala, la expareja presidencial. Hoy a las 10 de la mañana deberá enfrentar una audiencia en la que se definirá si pasan a calidad de prisión preventiva. Eso se ha solicitado 18 meses exactamente por parte del fiscal Juárez Satoche. Y hoy a partir de las 10 de la mañana el juez Richard Concepción Carguancho deberá tomar esa decisión. Es inaplazable esta audiencia. No hay posibilidad de que la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia soliciten una reprogramación. Así que hoy acudirán y escucharán si van a prisión preventiva o no. Cintia Garreta la tenemos ya en contacto con nosotros. Se encuentra en los exteriores de la casa del expresidente Ollanta Humala que ayer salió. Vió algunas brebres declaraciones, pero cuál es el movimiento. Esta mañana nos lo cuenta de inmediato. Cintia, ¿cómo estás? Buenos días. Y efectivamente, Maricel, como bien me indican, nos encontramos en los exteriores de la vivienda del expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia. Porque hoy a las 10 de la mañana se va a definir su situación legal. Lo que estamos observando aquí en estos momentos es que ya vemos a un miembro de seguridad en la puerta de su casa. Y además, estamos teniendo aquí su vehículo. Tan solo hacia el costado izquierdo está ya la camioneta del expresidente esperando en los exteriores de su vivienda. Lo que se presume de que acudirá a esta audiencia pública que, como bien lo precisaste, va a estar encabezada por el juez Richard Concepción, quien es el que va a definir si da o no la prisión preventiva solicitada por el fiscal Juárez. Como se sabe, lo que se está iniciando esta investigación es por los delitos de lavado de activos precisamente por las declaraciones que dio el empresario brasileño Marcelo Odebrecht de los 3 millones de dólares de aportes a la campaña durante el año 2011. Y también la investigación por los aportes en la campaña durante el 2006 por presuntos aportes irregulares. Y todo esto conllevaría a lavado de activos. Ya hemos escuchado al expresidente manifestarse indicando de que esta es una medida abusiva e indignándose también por haber incluido el viaje de sus hijas en esta investigación. Pero ahora lo que se espera es que salga también a tempranas horas de la mañana de su domicilio a brindar algunas declaraciones. Luego de haberse definido ya que esta audiencia va a realizarse a las 10 de la mañana y que además va a ser pública en la cual se va a definir si se le da o no esta presión preventiva solicitada por el fiscal Juárez, Maricel. Y es por eso que nosotros vamos a permanecer ahí, Cintia, en los exteriores de su vivienda para ver cuál es el movimiento en lo que queda de la mañana antes de acudir a esta audiencia tan importante. Así que agradecemos a Cintia Garreta y en cualquier instante nos regresamos nuevamente con él. Gracias.